Bueno damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos aprovechando nosotros la lucecita verde pasando con todos los poderes sobre la Manuel Enrique Araujo mire que bien, es que son momentitos, de hecho como ya se viene otra luz roja vamos a echarnos el último dulcito de jengibre se puso en verde, me llega, me llega luz verde lo malo es que a pocos metros, otra vez hay semáforo a ver si logramos, a ver si logramos, si, no, si, no veamos como viene mire que bien y yo no más no, ya era mucho, la tercera es la vencida dicen aquí ya no logramos sobrepasar y acá tenemos, mire, lo que fuera la telecorporación salvadoreña alguna vez ahora conocido como canal 2, canal 4, no lo sé este espacio interesante creo que funcionan acá porque hubo una época cuando se habían trasladado ahora no sé qué pasa aquí en 300 metros gira a la derecha en pasaje 2 luego gira a la izquierda bueno vamos a seguirle la indicación jajajaja aunque ya no deberíamos sinceramente ya no deberíamos no sé si es este el pasaje 2 no gira a la derecha en pasaje 2 luego gira a la izquierda en pasaje 3 bueno intentemos entonces pasaje 2 así las cosas así las cosas mire usted aquí vamos con toda la calma del mundo y por qué gira a la izquierda en pasaje 3 porque tenemos una de baches que pa' qué le cuento hay que girar a la izquierda pasaje 3 es aquí le soy honesto no conozco jajajaja nunca había pasado en 100 metros llegarás a avenida olímpica por el pasaje 3 y sí ya vi la avenida olímpica mire cómo se quedan los vehículos así las cosas damas y caballeros mire aquí nos podemos enredar un poco yo no sé yo no sé si cabemos aquí claro que cabemos y ya es la hora del almuerzo mire bueno no llevamos prisa no llevamos prisa ni traemos prisa vamos a esperar que cierren la puertecita ahí la verdad es que cabemos pero bien ajustaditos ahí nos ayudaron jajajaja ahí vamos ahí vamos así se maneja por estos lados has llegado a tu destino vaya ya llegué excelente jajajaja ya llegué damas y caballeros ya estamos en el sitio en el lugar jajajaja perfecto es curiosa la ubicación satelital es bastante curiosa nosotros continuaremos lucecita verde guau esto nos permite seguir y ahora mire usted así se nos vienen las cosas así se nos vienen las cosas continuamos 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 damas y caballeros la famosa auxiliadora guau y la lucecita aquí esperamos un poco no hay problema y andamos muy cerca de la universidad francisco gavidia francisco gavidia considerado uno de los grandes fundadores de la literatura salvadoreña de hecho se considera a gavidia francisco gavidia el padre de la literatura salvadoreña amigo personal de rubén darillo fue gracias a gavidia que darillo se interesó mucho por la poesía francesa y lo que vino después el modernismo y lo demás es historia bueno y nosotros tenemos que realizar un cruce con la calma necesaria bienvenidos a este minuto final guau tomamos las precauciones damas y caballeros y ya está vamos a regresar en breve con más y mucho más gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros tenemos luz verde volvemos 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 en breve volvemos volvemos vamos a regresar vamos a regresar